Garcés hizo en este semestre la misma cantidad de goles que hizo el delantero que más goles hizo el año pasado. Y se lo critica y se lo cuestiona. Y esa gente que critica y cuestiona, está bien, está bien que tengan su opinión, que sean gustos. A lo mejor algunos pueden ser por intereses que tienen, pero la realidad es que Barcelona, desde nuestra llegada, ha peleado todo lo que hemos jugado. A los hinchas positivos que sigan creyendo en Dios y que sigan creyendo en el equipo, que sigan creyendo en lo que somos, que no se dejen contaminar por algunas cosas que realmente no son. Gonzalo es un goleador y gracias que se le abrió el arco porque seguramente nos va a ayudar a tener esa arma que a él le había costado, pero estoy muy feliz porque haya convertido. Y el negro necesitamos que los demás y vamos a intentar apuntalarlo y apoyando para que a través del funcionamiento colectivo los demás no estamos conformes.